Buenos días para todos, gracias al equipo de BTV que está aquí trabajando muy fuerte, llegaron en una travesía importantísima por todo, prácticamente por toda Venezuela hasta llegar acá, ¿no? Y disfrutaron de este hermoso paisaje lleno de cultivos, de gente buena y sobre todo gente muy religiosa que viene todos los años a celebrar un año más del Santo Cristo de la Grita, 405 años venerando la imagen y con 39 años de la inauguración o la fundación de la Grita en la ciudad de Espíritu Santo. Aquí podemos ir poco a poco viendo, si usted vino por cualquier ruta, de gente caminando, viene gente de parquecimiento. A las 3 de la mañana desde San Cristóbal, Cordero, todos los pueblos de esa ruta, vimos gente, además de todas las edades, me llamaba mucho la atención, niños, ancianos, adultos. ¿Por qué la gente viene a hacer esto? Y la gente incluso viene hasta descalza, ¿te viste cuenta? No logra verlo descalzo. Vino descalzo, gente con bastones, gente incluso con un familiar empujando una silla de ruedas. Hay una pareja que vino desde el Vigía, 8 días caminando. Un grupo vino muy grande desde Cajaceca, el Estado de Zulia, otros vienen de Varina, Zocopó. Bueno, mucha gente que se entusiasma incluso. Vino un grupo muy grande de peregrinos de Colombia, sino desde Cúcuta para acá. Casi nueve días caminando, caminando sin parar, descansaban en algunos albergues, en unos puestos que tenemos de control. Tenemos 22 puestos de control con protección civil, médicos 24 horas al día, atención inmediata, ambulancias en cada puesto de control, las policías. Pero algo muy bonito es la religiosidad que ocurre acá, aunque la gente cree que es el día 6 de agosto. Estamos desde el 27 de julio. Aquí instalado comenzó todo el peregrinaje el viernes 31 de julio y termina el domingo 9 de agosto. ¿Algún balance en base a esa fe? Hemos visto el despliegue, nos veníamos, le dijimos cuando llamamos, llamamos a las 3 de la mañana. Y vimos en realidad desde antes de San Cristóbal ya veíamos anuncios, veíamos entre protección civil, veíamos bomberos, policía regional, policía estadual. Y todo parece muy armonioso, gobernador. ¿Qué información manejan ustedes desde el 27 de julio? ¿Cómo se ha ido dando todo esto? Y yo comenzaba preguntándole, porque me parece importante que lo rescatemos. Esto es una promesa más cumplida de Chávez. Y ahí usted tiene una lámina que yo quisiera que usted mostre. Ese día en el que vino, además la foto impresionante, ¿no? El presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro. Cosa de la vida, ¿no? Es un designio de la vida. Incluso aquí tenemos el comandante Chávez declaró al Santo Cristo de la Grita patrimonio de la nación. De acuerdo al decreto número 7664, el día 5 de septiembre del año 2010, encomendó la tarea de iniciar el proyecto para la construcción de un santuario para el Santo Cristo de la Grita. En esta visita la presidenta dijo, hablo comillas, me he comprometido y me comprometo delante del pueblo ahora a desarrollar y financiar el proyecto de un nuevo santuario para el Santo Cristo de la Grita que pudiera estar en aquella montaña o en aquellas colinas. Ustedes dirán dónde. Y como cosa de la vida también, Jordán, el canciller era el señor presidente Nicolás Maduro.